hola muy buenos días a todos hoy os voy a enseñar a cómo descargar y configurar play tv y bueno pues los que tengáis la tarjeta md radeon como yo ya os saldrá instalado le dais a iniciar o simplemente buscando en la barra de windows ponéis play tv y ya lo abrís y ya lo tenéis instalado y bueno para los que no tengan el play tv nos vamos a estar en que dejar en la descripción les a saltar publicidad y se nos descargará automáticamente y bueno le dais doble clic y ya os instalará no pedirán nada solo se instalará automáticamente y bueno pues una vez instalado y todo eso abrimos el play tv esperamos un momento y bueno una vez que se haya cargado el play tv nos vamos a esta rueda de aquí y bueno vamos a proceder a configurar el play tv bueno yo lo tengo en automática para que cuando empiece el juego pues se grabó automáticamente esto lo tengo en 30 segundos esto no sé muy bien lo que es pero pero bueno lo dejáis en 30 segundos esto como está esto creo que venía como estaba y bueno aquí yo tengo en high porque me va bastante bien si no pues vais probando en medium o low y bueno pues nada más de generales nos vamos en el juego y aquí tengo esto como estaba y en activar sonido del juego lo tengo al 8% y si queréis pues vais probando con el micrófono lo bajáis lo subís vais probando y en atajos del teclado tengo tengo he cambiado el control lo he puesto control más r pero esto si activáis las opciones de creación del juego manual bueno esto donde queráis guardar el vídeo yo lo dejo como está en cliente esto como está si queréis cambiar el idioma pues le dais aquí y lo cambiáis y en cuentas pues podéis poner la cuenta que os venga aquí por ejemplo lo del lol tengo estas dos del conte no tengo nada el dota tampoco y del battle tampoco y bueno pues ya está configurado play tv correctamente y como veis tengo una partida aquí se ve muy bien voy a quitarle el sonido y como veis a ver si lo puedo poner en pantalla completa se ve con bastante calidad y bueno pues esto ha sido todo espero que haya gustado el vídeo like ferito suscríbete y hasta el próximo vídeo adiós